Villahermosa, Tabasco. A 18 de junio de 2012. Aprueba Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a los Observadores Electorales para el Proceso Ordinario 2011-2012. Durante la sesión ordinaria se aprobó la acreditación de los ciudadanos que presentaron solicitud para actuar como observadores electorales del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, resultando las siguientes Asociación de Profesionistas de Tabasco, Ciudadanos en Movimiento para el Desarrollo. Consejo Mexicano para el Desarrollo Ciudadano, Buffete Corporativo de Capacitación y Servicios Profesionales del Sureste, Central Campesina Agropecuaria Tabasqueña, Centro Empresarial de Tabasco, Coparmex, Colegiado Político Plural, Proyecto 21, Consejo Ciudadano de Contraloría Social, Fundación Corazón del Ángel, así como Grupo Tercera Edad Hilo de Plata, Historiadores de Tabasco, Instituto de Discapacidad de los Estados Unidos Mexicanos, Sociólogos de Tabasco, Tenosique Nueva Generación. El órgano colegiado aprobó por unanimidad la sustitución de candidatos registrados para contender en los comicios locales del 1 de julio del año 2012, de los partidos políticos Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PT. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, inciso D, del Reglamento de Denuncias y Quejas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, aprobó por unanimidad la propuesta de la Comisión de Denuncias y Quejas, respecto de la solicitud de sobreseer, suspenda, el expediente SCEORPRIB-001-2012, por haber quedado sin materia y resultar jurídicamente inalcanzables las pretensiones del actor.